TREPAMUROS TREPAMUROS Elocuencia, por favor, elocuencia Tengo una alerta de red Anda, parece que han publicado el artículo de MJ Buscaré otro sitio donde quedarme Estará muy liada con el curro Qué chasco Ojalá Harry estuviera aquí Podría quedarme con él Chasco por dos O por tres Decepción absoluta Me han dejado un mensaje de voz Pero el número está oculto Hola, arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Hay chavas de menos? Ven a esta dirección Atrápame si puedes Esa voz me resulta familiar Oh, oh Oh, oh, Peter Oh, oh, de verdad Y yo que pensaba que esta noche iba a ser aburrida Oh Esto se acaba de animar mucho Si, tras el chasco inicial Tomo una sorpresa Muy felina Un mensaje de Doc Peter Puede que me haya precipitado al recomendarte que busques otro trabajo Tengo un plan Necesito algo de tiempo Quizá vivamos para inventar otro día El indomable Otto Octavius Buenas noticias, espero que su plan funcione Ya, ya, ya Deja a Otto en paz y céntrate En cierta felina Porfa Céntrate, Peter ¡Prioridades! Hola Hola, arañita He estado pensando mucho en ti ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizá sea el momento de reavivar la llama Black Cat No me digas que estás sondeando sitios para robar Me prometió que dejaría esa vida Ay, Peter De verdad ¿Eso es lo primero que se te ocurre? ¿En serio? Mira que llegas a ser soso ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo Habrá que centrarse Lo tengo Miau Uno de sus gatos Los equipa con esos repetidores Y recoge señales de identificación por radiofrecuencia Le diré a Yuri que lo recoja Felicia es demasiado lista como para jugársela así Debe de estar desesperada por alguna razón Mejor estar alerta De verdad Tras tanto tiempo Y lo primero que se te ocurre es ¿En por qué ha vuelto Felicia? Ya, claro Ay, de verdad Qué decepcionante En fin, completa los puestos de vigilancia de Black Cat Para la ciudad Espera, espera, espera Black Cat Gata Negra Por favor, Gata Negra Ay, por favor Por la ciudad para desvelar el misterio de Gata Negra O de Felicia, que para qué engañarnos Si entre esos dos hay... Hay toda una historia detrás ¿Eh? Arañita La arañita y su gatita No, por favor Qué relación tan... Interesante Oye, Yuri ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí Lo haré Hola, May Sí que ya más tarde, ¿qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos Ah, claro Lo siento, se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido la financiación Oh, Peter, lo siento Además, parece que me han desahuciado ¿Qué? ¿Tienes donde quedarte esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro Puedes dormir en el sofá de mi despacho Gracias, May A ver, tengo que decirlo Felicia es... Realmente... Perfecta Qué pillina Ay, por favor Cómo me gusta esa gatita Ay, Peter, de verdad Ya te vale Bien Me había olvidado de mi amor por la fotografía Y hablando de fotografías, por favor, sácale una foto a este Saca, saca No te vale No te vayas No te acabas No te doy No te vayas No te vayas Ah, tú... и que así No te vayas Por favor, si es que es perfecta No te vayas Pues... ...plafo 10-34, disparos. Agentes heridos. Agentes cercanos, preséntense en West Village. Bueno, pues nada, a pasar desapercibidos. Pero me reafirmo, con lo bien que podría haber ido esta noche. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. Ya, y eso lo dice el tío al que acaban de dejar sin casa. Prioridades, Peter. Prioridades. Estamos continuando a un dato de la historia de la evento tragical de la mañana que se ha hecho alrededor de la ciudad. Levantando a la caída de la Fisk de Nueva York, la ciudad de Fisk de Nueva York. Gracias, Gloria. He conseguido el trabajo. Gracias a la ayuda de May. La gente sabe que cuando dice algo, lo dice en serio. Espero que el sofá de May sea cómodo. Ostras, qué tonto era. Joder, cómo ha llovido desde entonces. Bueno, todos tenemos nuestra fase rara. Fase rara, sutil. Sutil, Peter. 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 Sí, me gustaban los caballos. ¿No le gustan a todo el mundo? Espera, ¿eso es un caballo? Ojalá May se librase de estas cosas. Qué vergüenza. ¿Eso es un caballo? Joder, hay que echarle imaginación. No, de artista nada, colega. ¿Y eso de ahí arriba qué es? Pero seguro que a May le gusta. No, no, en serio. ¿Qué son esos dibujos de ahí arriba? No los identifico. Ojalá todos tuviesen una madre como May. El mundo sería mejor. Vale, estoy seguro de que eso es un elefante. Creo. Te añoro. Es una buena foto. Una muy buena. Una muy buena. No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez, pide ayuda. Ah, te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah, pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Representa lo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Oh, espero que el señor Lee esté bien. Espero que eso no lo digas por el traje, porque el traje le queda como anillo al dedo. ¡Guau! ¡Qué bien le queda el traje! ¿Seguro que te sobra ese dinero? Sin problema. Trabajar aquí me deja poco tiempo para gastar dinero y a mí ya me va bien así. Peter, aprende un poco de tu tía. Y de vez en cuando nos da mal tragarse el orgullo y aceptar la ayuda de otros. Oh, hola. ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborn ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera. El mítin de Osborn no es esta tarde... Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, como no. Luego nos vemos. A la carga, tigre. A la carga. Y sí, lástima que sea en el evento de Norman. Pero a la carga, tigre. A por todas. Me resultó humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor. Deja de ser tan orgulloso, Cabeza Red. Otro mensaje de Doc. Peter, no quiero agafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo no solo vuelva a poner en marcha el proyecto, sino que lo expanda más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por un motivo. Incluso que Norman nos corta el grifo. Espero que esto funcione. El trabajo de Doc es demasiado importante. 10-34. Varias patrullas están enfrentando... Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a Polis y Krakos, pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto, un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborn. Es más, olvídalo. Vale, tengo que decir que eso ha sido muy turbio. Muy, muy turbio. O sea, ¿cómo que imaginarte al padre de Harry en bolas? Oye, Peter, de verdad... Vale, Peter. Imaginación al poder, tío. Pero, tanta, ¿no? Por favor. Pero, tanta... Pero, con tanto, no por favor. Entonces... Consolidated Shipping Jeff, estoy aquí ¿Qué ves? Buscadlos, el jefe los tiene muertos Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo Buscadlos No,hydra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Demonios! ¿No hay? ¡Buh! ¡Decepcionante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dangui! ¡Dingui! ¡Dingui! ¡Pacha! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Ale, a divertirse! ¡Duerme, la mona! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escreaste el canal! ¡Suscríbete al canal! Y elativo para que empendange de disip当os de la血 atし, por favor, paraFF. Toma ya Sí Sí, gracias Fisk, tu gente está a salvo Te toca, ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres, tal vez no Mira en el tejado ¿Cómo echaba de menos los enigmas de Fisk? Eso no era un enigma, era literalmente una orden En fin, tecnicismos aparte Hacia arriba No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor No puede ser No, 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 no No, 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 no Venga, venga Fantasma Menudo fantasma Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición Sí, las cosas con los demonios se complicaron Espera, yo me encargo Porfa, deja que lo haga Hola, cohetes El helicóptero se está cargando en la ciudad Lo sé Tienes que derribarlo Lo sé ¿No podrías darte más vidilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri Luego te llamo Esta es la mía Espero vivir para lamentarte Hola ¿Este es el vuelo a Newark? Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor Debo inutilizar los motores del helicóptero ¿Tu plan, maestro, es sustituir a Fisk? Fisk, es solo al principio Un motor menos Ahora, por el segundo Tienes un plan Y rapidito Este va a ser su plan Vamos, Fisk, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes No la cagues ahora Realmente asombroso Estas máscaras son geniales ¿De dónde las sacáis? Guay, gracias ¿Tienen página web? Hola, Yuri He pillado a los malos Pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera Eh, Miles Eh, chaval Mierda, voy tarde ¿Vienes? No Voy al ayuntamiento A la ceremonia de mi padre Es verdad Dale al viejo mi enhorabuena Vamos, Spiderman Siempre tarde Aunque ha sido algo realmente espectacular Espectacular Asombroso Ha sido Simplemente Spiderman Wow De verdad Así es como se tienen que pilotar los helicópteros Quizá hayan oído hablar del atraco a la casa de subastas Roseman Lo que seguramente no saben, pero me confirman mis fuentes Es que los culpables llevaban máscara Caras demoníacas y horribles Otro ejemplo más de la explosión de criminales enmascarados Desde que Spiderman apareció en escena Veamos qué piensan Están en el aire con J. Jonah Jameson Sí, entiendo lo que dice Pero hoy Spiderman ha detenido a esos tipos Decir que son iguales porque llevan máscara no es justo Es muy... prejuicioso ¡Mal! Aquí va una clase de lengua, amigo mío Prejuicio significa prejuzgar a alguien antes de saber nada de esa persona Sé todo lo que hay que saber sobre Spiderman Corre por ahí sembrando el caos Con una máscara para no tener que asumir las consecuencias de sus tonterías Y un disfrazillón para llamar la atención Y alimentar su inmenso e insaciable ego Y si soy una persona mentalmente inestable Y veo que recibe tanta cobertura mediática ¿De qué hago? Se llama imitación, señores ¡Es que ella está destrozando Nueva York! La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá un montón de gente Lo harás bien, cielo No he hablado en público desde el instituto La señora Steinberg me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg te viera ahora Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O solo soy un tío que no se rinde Vamos, dilo Bienvenidos Antes de ceder la palabra al alcalde Me gustaría decir unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café y lo... Investigamos Sí Bueno, gracias, Jen No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré Todos sabemos que el agente Davis es un héroe Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos de extraordinario valor Más allá de lo que dicta el deber Tengo el privilegio de... Conceder al agente Jefferson Davis La medalla al honor Le llaman, señor Estoy ocupado ahora mismo Parece urgente ¿De acuerdo? Enhorabuena, señor Ah, gracias, señor alcalde Bueno, comparto este honor con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Miles Sin su apoyo, no... No podría hacer lo que haces ¿Sí? He trabajado mucho para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa, tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha, imbécil Recibo amenazas así todas las semanas ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir Problemas 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 ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? ¡Papá! ¡Azulu! ¡Alzulu! ¡Miles! ¡Miles! ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos! ¡Peter! ¡Miles! ¡Miles! ¡Estoy aquí! ¡Gracias a Dios! ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¡Peter! ¡Coge mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Dialgo, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! Menudo caos. No es algo fácil de asimilar. ¡Este loco! ¡Tengo que pasar como sea! ¡No es algo! ¡Nos sabemos quién es lo que es! ¡Nos hemos visto su nombre! ¡Nos hemos perdido contacto con Susan Mack... ...y que nos trajimos a la Rally del Osborn. ¡Se lo mejor que nos encontramos en el TPN! ¡Nos vemos que nos vemos en el TPN! ¡Mas vemos! ¡Aquí está! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Estamos preparándonos a ver! ¡Estamos preparando a la tarde! ¡Y hablando de locuras! ¡Ah, tía! ¡Seprisa! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Piensa! ¡Me respalda! ¡Seprisa! ¡Ya tengo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Bien hecho, chaval! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Estás! ¡Estás bien! ¡Estoy bien, mamá! ¡De verdad! ¿Tú estás bien? ¡Sí! ¡Me pondré bien! ¡Me pondré bien! ¡Estaré bien, hijo! ¡Escúchame! ¡Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? ¡No! ¡Miles, no! ¡Miles, no! ¡Papá está ahí! ¡Lo encontraré! ¡Miles! Eso sí que es tenerlos bien puestos ¡Papá está vivo! ¡Papá está vivo! ¡Lo sé! ¡Papá está vivo! ¡Lo sé! ¡Estaba justo ahí! ¡Papá! ¡Pero qué demón... ¡¿Dónde te crees que vas?! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡Sino de div culinary! ¡No todos podemos lograr de un largo plazónок! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te tengo pa... ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Agosta! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! Papá, 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 no. Despierta, papá, despierta, despierta. Una semana después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y la policía? ¡Suscríbete al canal! El responsable de todo lo que ha ocurrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Así me gusta. Calladitos y sin hacer ruido. Vale. Vale, se acabó. Oh, me encanta hacer esto. Sí. Aunque hay que reconocer que menudo armario empotrado la leche. En fin, prioridades, Peter. Te toca hacer justicia. Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. Din, din, din. Premio. No, por favor, qué fácil. A lo mejor puedo anular el circuito. Usaré mi red eléctrica. Bueno, algo he hecho. Pero parece que los circuitos necesitan más potencia. ¡Listo! Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. ¡Listo! ¡Listo! ¡Premio! 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 ¡Hebe! ¡Vaya, vaya, vaya! Armas de la armería de Fisk ¿Camiones bombe? ¡Es de locos! Deben de ser los objetivos de ataque Un momento Las oficinas de campaña de Osborne Mucho equipo de alta tecnología Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí En fin, alguien se la tiene jurada a Norman Vaya, la lista se hace más y más extensa Parece que todo el mundo se la tiene jurada a Norman Y cómo no comprenderles Explosivos del edificio en obras de Fisk No es una guerra de bandas Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborne ¿Has encontrado a Lee? No, pero teníos razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios Tráfico de armas, explosivos Dios mío Y parece que planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne Lee debe detener algo contra Norman Osborne He encontrado una dirección Creo que es su base de operaciones Si me doy prisa, podré detenerlos Ve con cuidado Yuri, soy yo Date prisa Tengo al jefe dándome voces por aquí Martin Lee y los demonios planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana Confía en mí en esto Te envío a la dirección de un centro de reciclaje Allí encontrarás todas las pruebas Recibido Evacuaré las oficinas de campaña Pero si te equivocas en esto Tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo Consolidated Shipping Demasiada peña Debería pasar desapercibido Pero también con estilo Eso siempre Vaya, 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 vaya Y este juguetito me pregunto a quién se lo habremos robado, ¿eh, Spiderman? Nah Digamos que nos la hemos encontrado, literalmente En fin Ya puedes crear la mina Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje Encontrar Encontrar Me gusta esa palabra Encontrar Hace que todo sea más No sé, legal Mola Me encanta usar las armas de los malos contra ellos Ironía Karma Justicia poética Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica Yo no quiero No sé, mira , voy a hablar No déjame ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lino está aquí, será mejor mirar dentro No es por nada, pero nos ha quedado de fábula. ¡Ale! De verdad, me he quedado a gusto. Tienen bases por toda la ciudad. Vale, completa almacenes de los demonios. En fin, habrá que hacer limpieza, pero primero, demos con el bueno de Lee. ¿Qué más encontraré por aquí? La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. ¿En serio? Como si un latigo letal no fuese suficiente. No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. Uh oh. M.J., creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. Genial. ¿Has encontrado a Lee? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Ahora, Dead Horse Rides. ¡Suscríbete! 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 ¡Recibido Silver Bear! ¡Descendemos a la posición! ¡Ahí hay otro! ¡Seguros fuera! ¡Esto es nuevo! ¡No, no, no! ¡Este es mío! Muy bien Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Eh! Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! Código SM1 ¡Eh, eh! Antes de nada... ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1 Esperando órdenes Código SM1 Contacto visual Esperada si no es verdad Esto promete Bonita entrada 8 sobre 10 Yo le doy un 10 9 sobre 10 ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborn ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Eh, siento todo el lío ese con Sable Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues qué mal todo En cualquier caso Sable le tiene comida a la oreja Al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado La dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale A Martin Lee Estoy en ello Hola MJ Hola He encontrado algunos registros De los otros negocios De Martin Lee Tiene locales Por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con el mapa que vi En aquel negocio de mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres En esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Festín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto Y qué tiene planeado A continuación Vale Saluda a May de mi parte Espera No creerás que corre peligro No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborn Y va a hacer de todo Para acabar con Norman Incluso sacrificar a inocentes 10-79 Tenemos una amenaza de bomba Queremos respuesta En el orden de Houston Qué fastidio Y pensar Que todo esto Ha pasado por La simple venganza Que quiere Lee Contra Norman Peter Quería preguntarte Si seguías disponible Aún no puedo pagarte Pero me las he apañado Para seguir con el chiringuito Abierto un poco más Si conseguimos poner en marcha Esta nueva versión del proyecto Sé que atraeremos inversores Inversores generosos Prepárate Crucemos los dedos Doc Demasiados problemas de golpe Se nos acumulan Todos los problemas Pero sin duda Lo primero será Dar con Lee Tiene que responder Por lo que ha hecho Alguien que puede Manipular la negatividad De otros Qué poder tan aterrador Ya Creo que El Cabeza Telaraña Es ¿A quién quiero engañar? El Cabeza Red No es el único Que ahora mismo No tiene palabras A mí también Me ha afectado todo esto No me ha hecho Ni puñetera gracia Todo lo que ha sucedido Y sí Las cosas siempre Pueden ir a peor Hasta la próxima